¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? Ya echabais de menos que apareciera así en otro vídeo más, ¿no? Pues venga, vamos con el siguiente vídeo, con el de hoy, que ya va siendo hora de otro vídeo, ¿no? Vamos con otra historia de terror de Whatsapp. ¡Dale! ¡Dale, amor, que empieza la peli! ¿Te falta mucho? ¡Para, linda! Sabes que siempre tardo. No debí haber comido esas hamburguesas tan horribles. Te dije, a llorar a la iglesia. Pero dale, posta, ¿estás mal? ¡Tengo obsesiones! ¿Qué? Retorcijones. Además, sabes que me tomo mi tiempo en el baño. La peli empieza en 20 minutos. Sí, ya sé, para, ya salvo. ¡Dale! No me digas que estás leyendo. Ja, 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 sí. ¿Qué estás leyendo, eh? ¿Perturbadín? ¿Qué estás leyendo, eh? Tú, eh, venga, eh, dinos que estás leyendo tú ahí. No me puedo concentrar. Y tú, se supone que eres esto, o es la revista, ¿no? La revista. Venga. ¿Qué querés, amor? Si no leo algo, no puedo hacer nada. Amigo, necesita leer para hacer sus cosas. Es decir, tú necesitas una botella de agua y necesitas hacer esto. Leer algo para pedir esa botella de agua. Ya falta poco. No me cuentes el proceso. Es un asco, no me interesa. Vos sos la que me está preguntando. Pero ¿por qué es tan... por empezar la peli? Dale, nene. Che, qué abandonados están los baños. Son un asco. Sí, ya sé. Yo recién fui y tuve que hacer pies de parada. Las paredes llenas de dibujos y grafitis. Hay uno que me llama la atención. ¿Cuál? Aquí, no mires arriba. Anamo, observa. Medio raro, ¿no? Pues la verdad es que sí. Encontrarte así unas letras en un baño público, bueno. Puede ser algo raro, o más bien, depende de dónde vivas, puedes llegar incluso a ser lo normal. Por culpa de esta sociedad en la que vivimos. Pero bueno. Sigamos. Es una broma. A mí no... a mí me da miedo. Es una leyenda urbana. ¿Qué cosa? Anako es una chica muerta. Que supuestamente vive en los baños públicos. ¡Ah, qué lindo! Ahora ya me da más miedo. No seas maricón, amor. Encima acá no hay nadie. Está resilencioso todo. Silencio, 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 silencio. Bueno, dale, hace 20 minutos que estás ahí dentro. Salí de una vez. Para, escucho ruidos raros en el cubículo de al lado. Debe ser otro tipo al que le cayeron mal las hamburguesas. En serio, te digo, como si alguien se estuviera ahogando. Lo he dicho yo antes. El silencio, el silencio es malo. Ahora, un mensaje de audio. Supongo que será de lo que se escucha ahí en el baño. Pero bueno, ¿escuchas? Un tipo con un ataque de asma. No, parece una mujer. Mierda, linda. Ahora me golpea la puerta. Decirle que se vaya a la mierda. ¿Juani? Pará. Pará, linda. Hay algo. El silencio es malo. Silencio. Pará, para, linda, que hay algo. Que trepó la puerta y ahora me mira desde arriba. Puedo verlo de reojo. Pero no me animo a mirar la puta madre. What the fuck? ¿Qué es? Decirle que se deje de hinchar las pelotas, Juani. No puedo. No quiero mirar. Voy a llamar a un guardia de seguridad. Bueno, al menos tu pareja parece que sí. Que piensa un poco en hacer algo decente. Pero bueno. Vi uno en el pabellón. Aguanta. No. Pará. ¿Qué? A lo mejor me estoy imaginando todo. No voy a mirar, pero voy a sacar una foto. ¿Qué? ¿Para qué? El graffiti decía que no tengo que mirar. Y no voy a mirar. Pero sacaré una foto. ¿Estás loco? Mierda, 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 mierda. ¿Qué? Llama al guardia. Dale. Pedí ayuda. ¿Pero por qué, Juani? Me estás asustando. Toma foto. ¿Qué es eso? ¿Qué carajo es eso, Juani? Espera. Que voy a buscar a la seguridad. ¿Juani? ¿Juani? Lo llevaba diciendo todo el rato, ¿eh? El silencio es malo. El silencio. Cinco minutos después, Martina, la novia de Juani, regresó con un guardia de seguridad. Juntos ingresaron al baño, pero no había nadie en él. Lo único que llamó la atención de Martina fue una inscripción sobre la puerta del último cubículo. Le tomó una fotografía. Aquí, no mires arriba. Anako, observa, y Juan también. En la actualidad, el nombre de Juani integra en la lista nacional de personas desaparecidas. O... En serio, sin palabras esto. Leyendas que a lo mejor te lo puedes tomar a cachondeo, pero... ¿Quién sabe si en algún momento pueden llegar a ser verdad? ¿Vosotros qué hubierais hecho en esta situación? Poneros en la situación de Juani, en la que estáis en el baño, en un baño público, y empezáis a escuchar ruidos. Estáis vosotros solos en el baño, en teoría, porque ya lo habéis inspeccionado, por decirlo de alguna manera, ya habéis visto que no hay nadie más antes de cuando vosotros habéis entrado. Y bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad vuestro like y comentad. Y yo os espero como siempre en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto, chavales! ¡Hasta pronto, chavales!